Música Mano de obra barata, se están llevando a la plata Toma lo tuyo y empaca, no tengo de sobre mi falta Sacúdete toda esa caspa, parece que está toda en calma Mira lo que tienes, corre, vuela y si lo quieres La vida que te entretiene vale poco si lo pierdes Púrpura Todo tu ego Se está poniendo púrpura Y yo lo veo No me digas que esto irá mejor Cuando pones tu cara con ese color Lo que yo noto aquí es mucha tensión No Púrpura Todo tu ego Se está poniendo púrpura Y yo lo veo Púrpura Todo tu ego Se está poniendo púrpura Y yo lo veo Púrpura ¡Suscríbete al canal!